El alza de tipos de Suecia sacude al mercado, Wall Street sigue pendiente de lo que diga la Reserva Federal y mientras China sigue sin mover ficha. El Banco Central de Suecia ha subido las tasas un punto porcentual, 100 puntos básicos y advierte de que habrá más alzas para luchar contra la inflación. Mientras el mercado está a la espera del anuncio de la Reserva Federal de este miércoles se habla de 75 puntos aunque no se descarta que el alza pueda llegar a los 100 y mientras el bono a dos años de Estados Unidos como vemos en el gráfico ha tocado ya el 4% en niveles que no se veían desde el año 2007. Distinta postura está tomando China, el Banco Popular del país mantiene sin cambio sus tasas preferenciales de préstamos a 1 y 5 años. Y a todo esto el presidente del Banco Mundial David Malpass ha asegurado a Bloomberg que esa inacción de China en esa decisión de no aplicar más estímulos pese a la ralentización económica mundial pone más presión si cabe sobre Estados Unidos. La divergencia de esa política de Pekín con la mayoría de otras grandes economías que sí que están subiendo tipos de forma agresiva acumula presión sobre la moneda y ha limitado también el margen de maniobra para una mayor relajación monetaria. Mientras el Banco Mundial ha rebajado sus previsiones y espera una contracción el año que viene 2023 la economía mundial entraría en recesión técnica. ¿Y qué está pasando en Europa? Pues a la espera de lo que haga la Reserva Federal esta semana y tras esa subida de tipo récord por parte del BCE de 75 puntos como decimos Suecia ha sorprendido con esa subida también histórica de 100 puntos. Todo esto mientras los datos apuntan a una desaceleración pronunciada en Europa. Los precios siguen presionando en Alemania esta vez ha sido el dato de precios de producción que registra una inesperada subida récord en el mes de agosto como estamos viendo en el gráfico. El dato aumentó un 45,8% respecto al mismo mes del año anterior en comparación con julio de 2022. Los precios subieron un 7,9%. El aumento fue considerablemente más fuerte de lo esperado. Hay más señales también de debilidad. Los nuevos pedidos de exportación para Alemania en azul en el gráfico que son un motor de exportación clave de la economía mundial han caído en picado. El problema no está solo en Alemania sino en la débil demanda que está llegando desde Europa y desde China y que está impactando de lleno sobre las exportaciones alemanas y pesando así también en el corazón del motor económico de la zona.